Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de programación en TensorFlow y bueno, si recordáis del capítulo anterior, estuvimos viendo las combinaciones de atributos tenéis un ejemplo con el código de este capítulo en el vídeo anterior donde veíamos como combinando atributos podemos mejorar el modelo y una combinación de atributos, no son nada más que atributos sintéticos formados al multiplicar o combinar dos o más atributos bueno, y en este vídeo, que les adelanto que este va a ser teoría, no vamos a ver todavía código el código lo veremos en los siguientes vídeos, quiero dedicar este vídeo a dos capítulos la regularización de simplicidad que veis aquí en pantalla y la regresión logística este segundo es más teórico y vamos a hacer un enfoque práctico para pasar rápidamente a la siguiente parte del curso que es la clasificación y bueno, como decíamos, combinar atributos puede ser bueno para mejorar el modelo pero no siempre, ¿no? y aquí tenemos un ejemplo que nos proponen en el curso que nos dice que un uso excesivo de combinaciones, como decíamos de combinaciones de atributos puede que no sea siempre bueno nos proponen como primera tarea ejecutar el modelo sin modificaciones con todas las combinaciones de atributos marcados al modelo al que se refieren es este que tenemos aquí en pantalla que tiene, bueno, por los cinco atributos marcados y la idea es que una vez que se ejecute este modelo o se ejecute esta simulación bueno, pues sostener la regresión lineal obtener la función que que nos separe los puntos naranjas de los azules que era, si no recuerdo mal del anterior vídeo era árboles enfermos y no enfermos o span y no span, bueno, lo que queramos y bueno, pues lo primero que nos dicen es que ejecutemos el modelo tal cual está por lo cual lo vamos a hacer por lo menos 500 iteraciones hay pocas pone en la traducción y bueno, vemos que aparece ahí una curva que esto en los modelos de regresión lineal suele denotar sobreajuste al menos 500 iteraciones ya llevamos más de 500 paramos hay sorpresas y nos hacen unas preguntas después de proponernos la tarea 1 hay sorpresas en la forma en la que el modelo ajusta los datos ¿cuál es el problema? bueno, el problema creo que es la curva esta que hay aquí viendo la respuesta bueno, nos dice vale nos dice aquí que hay una región en particular en la parte superior izquierda que se ajusta hacia la línea azul a pesar de no haber compatibilidad visible de los datos ahora nos comentan que si quitamos en la segunda tarea que si quitamos combinaciones de atributos para mejorar el rendimiento bueno, que quitemos combinaciones de atributos y probemos y nos dice que por qué mejora el rendimiento si quitamos atributos vamos a quitar estos tres y lanzamos de nuevo la simulación vamos a esperar también 500 iteraciones pero ya veis que la curva que como digo suele indicar sobreajuste pues ya no la tenemos ya deja de aparecer hacemos las 500 épocas que le llaman aquí o estados o vueltas o como queréis llamarlo y la respuesta es que bueno, si quitamos todas las combinaciones de atributos obtenemos un modelo más sensato ya que no hay un límite con sobreajuste lo que decíamos en la primera tarea que nos proponían y bueno, básicamente lo que quieren que comprendamos es que está bien las combinaciones de atributos pero que tampoco pongamos todos los atributos del mundo a la hora de ejecutar la simulación la siguiente parte bueno, es un vídeo que no vamos a ver he visto previamente antes de escribir esto lo siguiente es teoría teoría matemática que esto os la voy a ahorrar también si tenéis mucho interés os dejaré como siempre el enlace al curso completo en la descripción del vídeo y en el blog donde acompaño cada vídeo con una entrada tenemos también la parte de lambda que básicamente pues es más matemáticas que de momento vamos a ahorrarlos y nos ponen un otro ejercicio de Playground para intentar simular el modelo y bueno pues este ejercicio contiene un conjunto de datos de entrenamiento inconsistente y pequeño en este tipo de conjunto el sobreajuste representa un problema real esto es lo que nos cuentan bueno lo que nos proponen es hacer las tres tareas y y comparar los resultados entonces vamos a como nos dicen que lo hagamos cada uno en una ventana pues nos vamos a abrir nuestras ventanas y y os muestro lo que lo que pasa estamos ejecutando en la primera las 500 etapas con la tasa de aprendizaje 0,3 si que era tal cual venía venía yo con la tasa de regularización y bueno si ejecutamos esto pues se nos queda la pérdida de prueba en 0,237 y la pérdida de entrenamiento en 0,136 y el modelo como veis bueno tiene aquí cierta ¿no? cierta divergencia cierta cierta dejamos esto los resultados de de esta primera ejecución en en esta primera pestaña y ejecutamos lo que nos proponen para la segunda bueno te recomendamos realizar esta tarea en una pestaña separada tal tal y nos proponen aumentar la tasa de regularización de 0 a 0,3 como veis no carga ni como los los valores bueno si carga pero no se ve lo que está seleccionando es un problema en este curso ni si era en el propio navegador estoy usando Chrome en fin cosas de de las compatibilidades de los navegadores supongo que será aunque siendo de Google el curso pues entiendo que lo deberían tener más que aprobado bueno pues nos dicen que aumentemos la tasa de regularización de 0 a 0,3 y que la ejecutamos 500 veces y que veamos que pasa y bueno luego la tarea 3 es experimentar con tasas de regularización para encontrar el valor óptimo eso lo dejo a vosotros si queréis trastear y básicamente las respuestas una vez visto vale ya hemos llegado aquí como veis la pérdida de prueba se queda en 0,130 que aquí estaba en 0,237 baja un poco pero sube un poco la pérdida de entrenamiento nos ponen aquí en los comentarios bueno pues que al aumentar la tasa de regularización de 0 a 0,3 pues pasa lo siguiente la pérdida de prueba se reduce aunque aumenta la pérdida de entrenamiento y uno viene a decir que esto es normal ya que agregaste otro término a la función de pérdida para penalizar la complejidad vamos que lo que cuenta es la pérdida de prueba y bueno si queréis profundizar un poquito más en este capítulo que básicamente como veis es bastante teórico pues os recomiendo os recomiendo que hagáis vosotros mismos los ejercicios que trasteéis que veáis la clase en vídeo que os papéis del ejemplo que nos viene aquí de regularización para lograr la simplicidad función lambda y bueno vamos a pasar a la regresión logística me quiero cepillar en este capítulo las dos partes de teoría un poco de más pesadas y en el siguiente ir a la clasificación y que ya veis como que veis que tiene aquí un ejemplo de programación la regresión logística tiene aquí una clase en vídeo y nos viene a decir que en lugar de predecir exactamente de 0 a 0 a 1 la regresión logística genera una probabilidad con un valor entre 0 y 1 y nos lo pone muy claro con el típico ejemplo de span supongamos que un modelo de regresión logística para la detección de span infiere un valor de 0,932 pues esto quiere decir que la probabilidad de que el correo sea span es del 93,2% no lo explican un poco más por si acaso más concretamente significa que el límite de ejemplos de entrenamiento finitos para los que el modelo predice el valor de 0,932 será realmente el span o sea 93,2% de las veces será span mientras que el 6,8% no será span esto no lo cuentan aquí en un vídeo aquí tenemos aquí el cálculo de probabilidades donde nos cuentan la función SIGMO IDEA suscríbete joder que es gratis bueno como el propósito del curso no es hacer unos expertos matemáticos aquí os os dejaré también en la descripción del vídeo un enlace a lo que es la función SIGMO IDEA aquí lo tenéis en la WUDYPEDIA con la fórmula pero básicamente lo que hace o para lo que lo vamos a utilizar nos lo cuentan aquí como un ejemplo y supongamos que creamos un modelo que es el que os voy a contar brevemente y ya con esto finalizamos el vídeo que este entiendo que es solo teoría y cansa un poco más que en los que vemos código y supongamos que creamos un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de que un perro ladre por la noche bueno y la representamos de esta manera pbark barra night y si el modelo de regresión logística predice para esta función un valor de 0,05 en un año los dueños de perros se despertarán aproximadamente 18 meses bueno esto viene de multiplicar esto por esto aquí tenéis en pantalla la representación y bueno pues en muchos casos representará el resultado de la regresión logística como solución a un problema de clasificación binario donde el objetivo es simplemente saber si es spam o no se spam y para esto necesitamos un modelo de regresión logística que garantice que un resultado siempre esté entre 0 y 1 esto para esto básicamente es para lo que utilizamos la función simboidea en el machine learning y aquí nos viene un ejemplito con más código y si queréis entrar en detalle como se hace este cálculo aquí lo tenéis como digo este capítulo es teórico si queréis entrar en detalle aquí tenéis los enlaces en el siguiente vamos a empezar con la clasificación que creo que es más interesante me veré el vídeo al completo y ahí haremos el ejemplo de código y nada pues ya estamos avanzando finalizando prácticamente el curso de Google y una vez que esté acabado el curso de Google pasaremos a hacer ejercicios de desarrollo como por ejemplo el de la búsqueda y clasificación de imágenes que es algo que me interesa así que nada poco más que contaros bye bye hasta luego chicos